Pocos han jugado con esta carta porque no se puede comprar, tampoco la puedes alquilar solo la puedes ganar en los cofres Gladius que compras con méritos ahora sí, muchísima gente está conociendo los méritos ya todo el mundo sabe para qué sirven, incluso los que no están en clanes pues ya sabes que te tienes que meter en un clan por cierto, tenemos dos cupos libres en mi clan, derroteros legendarios que estamos ganando casi todas las brows, así que bueno, los que estén interesados me escriben por twitter vamos ahora a ver cómo se juega con esta carta que les estoy mencionando que por cierto, es la carta más poderosa del juego no hay otra carta igual y no hay discusión, esta es la carta más poderosa vamos a ver pues sí, hablo de Quora, me salió Quora, bueno ya me salió hace algún tiempo, hace algunas semanas ya variadas, no sé cuántas temporadas, no se los había comentado había hecho un vídeo, se los dejo aquí, un vídeo en el que le gané a Quora, juego contra Quora si me había salido en las brows, pero para jugarla tenemos que tenerla, tenemos que tenerla como propia porque no hay otra forma, no la puedes delegar, no hay otra forma de jugarla, sino que te salga y bueno, gracias a Dios me ha salido esta carta terriblemente poderosa porque prácticamente donde la pones, ganas, es difícil, difícil que pierda vamos a ver las batallas de una vez con Quora, sin perder tiempo para que vean lo increíble y poderosa que es esta carta bien, estas van a ser batallas rapidito porque el poder de Quora es impresionante bueno, aquí tenemos furia y tenemos que las cartas con pegada a distancia con ataque a distancia, pueden desde la primera posición bueno, yo pongo Quora en el medio para que no la estén molestando y no me la vayan a ganar con un stick, que no me la vayan a matar bueno, fíjense que a diferencia del Chrome ya lo vamos a ver también con la llama pero a diferencia del Chrome el Chrome casi que siempre tenemos que ponerla en la última posición porque si no, con la llama porque si no, no se convierte en mega dios pero fíjense ahora ella agarra ahí y miren como va haciendo con él con la habilidad de Blom Sweet no sé si la pronuncie bien, seguramente no pero vean como le van dando y ella bueno, se va curando a 12, vean como está por dios verán, es que todo, todo, todo gana no hay manera, no hay forma, de verdad que impresionante esta calza es bueno tenerla siempre en una posición donde se cuide y no es necesario tenerla de último como sucede con el Chrome por supuesto todo esto es Brawl vean aquí, no, está demasiado robado ellos se van a, miren, por dios es que es night y bueno, lo mató de una ya vean como está crecida ya no importa lo que haga miran eso, o sea, por dios es demasiado, demasiado, demasiado demasiado abuso es rápido, es rapidísimo así, ya, ganamos lo que les decía bueno, fíjense que aquí está la llama vean que, pero no me puso el Chrome yo, yo hubo una que se me olvidó que tenía Quora y puse otra Splinter y la pude, la pude poner pero, y él me puso el Chrome y iba a hacer la pelea épica Chrome contra, contra Quora si lo vuelvo a ver si lo vuelvo, si vuelvo a tener esta batalla lo vuelvo a poder hacer de verdad que les prometo que se las traigo miren eso, o sea ya Quora va a irse convirtiendo vean bueno, él miren lo que puso atrás eso es lo que pasa con la llama pero que no pasa con Quora con Quora no importa que no esté en la última posición porque igual ella se va a convertir en la diosa del Olimpo es impresionante vean eso lo deja en 4 y bueno, ya va a 8 ahora este es el que se convierte pero, o sea, que va miren eso, por Dios o sea, no, es demasiado bueno, y por qué te tardas tanto, Quora ¿qué pasa? vean, vean eso impresionante si, bueno, entonces eso lo que les decía es que con el Chrome a veces no lo ponemos de último por evitando un smic pero si de repente no nos ponen smic y queda de último una carta ahí nula x tontísima después el Chrome puede pasar y no se no se multiplican sus habilidades y nos pudieran matar porque de repente esa carta tira flechas o yo que sé y no no tiene el efecto que queremos pero con Quora no pasa mucho eso pues no es tan necesaria que quede de última miren eso o sea esto con explosión impresionante como se va transformando vean esta barbaridad bueno o sea demasiado rápido es demasiado fácil recuerden que todas estas son Brawls que solo la pueden jugar si están en un clan vean aquí estoy usando la llama miren esto que belleza bueno él me está usando el Mylor en otra en otra oportunidad yo sería muy difícil ganarle verdad aunque la llama ayuda pero recuérdense que el Mylor está poniendo todas esas espinas horribles y miren porque es solo Melee y pierden las habilidades solo van a ir jugando el uno contra uno uno contra uno uno contra uno los que están arriba no pueden hacer nada pero gracias a mi Cobra que además de Melee tiene magia y la puse por supuesto en la última posición ¿para qué? para que a todos ellos les vaya pegando magia pegando 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 lo ideal aquí es también tener bastante escudo pero vean como me lo van matando también las espinas sin embargo gracias a la magia de Cobra yo los puedo ir debilitando y bueno ya ahí miren como lo mato está muy bien pero bueno miren a lo que me enfrento aquí también él no tenía nada poderoso no sé no sé por qué no puso el Goblin no sé pero fíjense que tiene este al perder también las habilidades pierde la habilidad del escudo este que está abajo y Cobra sigue pegando y pegando y pegando yo quería que Cobra llegara al final pero no va a ser necesario vean ahí matan los dos tiene el Goblin que tiene el Mega Escudo mire apenas tiene uno no pudo hacerle nada y Cobra ya lo mata fácil bueno chicos la verdad es que pensé que había guardado la batalla donde me ganaban a Cobra bueno ahora va a quedar la duda de si se puede ganar a Cobra pero no ya saben yo les hice un video donde yo le gané a Cobra si le he ganado algunas veces pero la mayoría de las veces es de verdad casi imposible es muy 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 difícil y va a depender mucho de las habilidades no de las habilidades de las reglas que nos pongan en las batallas bueno espero que les haya gustado espero que les salga una Cobra dime si tienes una Cobra si la has jugado y también dime si quieres tenerla nos vemos en el próximo chao chao